Amigos, yo creo que hoy sí le cerraron la jeta por completo al presidente pedorro de Colombia, Gustavo Petro. Creo que ahora no se va a animar a regresar por el vuelto. Después de que Nayib Bukele le metiera una tremenda ahuevada, este señor todavía tuvo el valor de responderle con esta gráfica, con estas estadísticas. Y esto fue lo que le puso, miren, para tu conocimiento te envío esta información. Me parece que la experiencia bogotana que se debe en primer lugar al alcalde Mocos, bien merece la pena ser estudiada internacionalmente. O sea, para empezar, este señor está saludando con sombrero ajeno. Manda una tabla, una gráfica, una estadística, desde el año 1962 hasta el 2020. Claramente esto no tiene nada que ver con el trabajo que él hace como presidente en Colombia. Pero lo más gracioso de esto es que aquí pone que hay una tasa, dice, de 13,3 homicidios por cada 100,000 habitantes. Miren, yo creo, yo esperaría que después de esta tremenda cerrada de jeta, este señor ya se vaya a dormir. Es más, yo creo que ya con esta huevada que le metimos se quedó ya quieto, porque yo me fui a revisar su cuenta de Twitter y déjenme decirle que esto fue lo último, hace una hora. Hace una hora fue lo último que publicó y yo creo que no pudo con la avalancha de ahuevadas que se le vino encima. ¿A qué me refiero con avalancha de ahuevadas? Miren, pues les voy a mostrar esto. Resulta que el diputado William Soriano le sacó los trapitos al sol a este presidente pajero y lo dejó todavía peor que Nayib Bukele. O sea, Nayib Bukele lo mayugó, lo arrastró, lo destartaló, pero William Soriano creo que le vino a poner el golpe de gracia. Miren esto. Esto le puso William Soriano a este señor, miren. Le pone, El Salvador gobernado por Nayib Bukele, cuatrocientos noventa y seis homicidios en el dos mil veintidós. Colombia gobernada por Gustavo Petro, trece mil cincuenta y ocho homicidios. Hay mucho trabajo por hacer, no busque perder el tiempo en un foro. Fue madre, gente, que reventada le pegó. Miren, hasta aquí se escuchó el cachimbazo que le dio. Miren, y aquí está, ve, por si piensan que es invento. Aquí dice, ve, Colombia registró trece mil homicidios durante dos mil veintidós. Y sí, Gustavo Petro comenzó a ser presidente desde el dos mil veintidós en Colombia. Imagínense. Todavía tiene el valor este señor de alardear y saludar con sombrero ajeno. Pero no solo eso. Vino William Soriano y compartió, compartió cuántos homicidios han ocurrido en Colombia desde que Gustavo Petro es presidente. Miren esto. Vean esto, gente. Desde agosto del dos mil veintidós, Gustavo Petro es presidente de Colombia y así, así está la situación en Colombia. Miren. Vean eso. Agosto ochocientos noventa y nueve. Septiembre novecientos veintitrés. O sea, en vez de bajar, subieron todavía más. Miren. Hasta apenas en enero, apenas en enero, bajaron un poquito. Pero vean, desde que entró Gustavo Petro, en vez de bajar, subieron. Miren. Y no solamente esto. Cualquiera pudiera decir que esto es invento de William Soriano. No. William Soriano incluso compartió una tabla donde se muestran. Aquí se las voy a mostrar. Miren. Él compartió el enlace para descargarlo. Esta es la tabla. Miren. Con las estadísticas de enero del dos mil veintitrés. Miren esto. Enero del dos mil veintitrés, amigos. Vean. En enero del dos mil veintitrés, incluso en esta tabla, aparecen. Miren. Aquí nos vamos a ir hasta el final. Mil sesenta y cinco en total. Solamente en enero. Mil sesenta y cinco muertes. En enero, amigos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Y todavía este señor, yo creo que ya con esto ya va a tener, ya, con esto ya va a tener para irse a dormir tranquilo. Dudo mucho que este señor venga a querer reclamar más o a querer quedar más en ridículo. Incluso en el dos mil veintidós hubo una tasa de homicidios por cada cien mil habitantes. Miren, aquí está, miren. Y lo pueden ir a buscar ustedes si quieren. Miren, esto estuvo actualizado el veintiuno de enero del dos mil veintitrés. Homicidios en Colombia por cada cien mil habitantes. Lo pueden buscar ustedes mismos. Ok. Mire, una tasa de veintiséis coma nueve. Veintiséis coma nueve, amigos. Esa es la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en el dos mil veintidós en Colombia. Si no me equivoco, en El Salvador estuvimos como a... Vamos a ver, vamos a buscar aquí tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en El Salvador dos mil veintidós. A ver, aquí está, miren. La tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en El Salvador fue de siete coma ocho. Ok. Dos mil veintidós cerró su tasa con una tasa de homicidios de siete coma ocho por cada cien mil habitantes. ¿Cómo la ven? Ahí está. Ay, miren, es que por eso no es bueno andar de trompudo uno. Y saben qué es lo más gracioso? Hay gente de Colombia que trató de salir a defender a este señor como esta abogada, miren, esta es una abogada colombiana, miren, esta abogada trató de salir a defender después de la huevada que le pegaron. Dice, El Salvador tiene seis millones de habitantes aproximadamente, Colombia cincuenta millones. Se debe comparar porcentaje para dar siquiera un mínimo acercamiento. Pues no, señora, porque se está calculando por cada cien mil. O sea, aquí no importa y es más, es que miren, yo creo que las vidas humanas no son números. Aquí no importa si un país tiene seis millones y el otro tiene cincuenta millones. Lo que importa es que en ningún país nadie ni una sola persona debería perder la vida a manos de la delincuencia y eso es lo que se está buscando en El Salvador. No importa si aquí hay seis millones y allá hay cincuenta millones. Claramente si allá en Colombia hay cincuenta millones de habitantes, eso significa que tienen más recursos todavía. Sumado a esto, Colombia es un país más turístico todavía que El Salvador. Tienen más ingresos. Eso significa que tienen más billete para combatir la delincuencia. Un país tan pequeño como El Salvador que hasta hace poco nadie quería visitar. si nadie quería venir a El Salvador daba miedo ni los mismos salvadoreños queríamos estar aquí si y lo digo porque yo tuve que salir del país en su momento por culpa de las maras. Entonces ¿cómo es que un país tan pequeño que hasta hace poco nadie quería visitar y nadie conocía ha logrado este cambio y cómo es que un país como Colombia con tanta gente con tanto ingreso de turismo que tienen mucho mucho más billete porque a mayor cantidad de habitantes mayor recaudación de impuestos ¿cómo es que ellos no pueden hacer lo que El Salvador está haciendo? Solo hay una respuesta para eso se están robando el pisto se están robando el dinero de los colombianos es que esto lo puede ver cualquiera sí vean ahí está mi gente para que vean hoy sí yo creo que con esto ya va a quedar quieto y si no queda quieto con eso pues lo vamos a seguir miren yo creo que ni siquiera a Nicolás Maduro le pegamos esta arrastrada ni siquiera a Nicolás Maduro pero si este señor quiere seguir tocándole los huevos al toro como decimos pues los salvadoreños no nos prestamos y ojo otra cosa por si alguien se pregunta miren yo en un principio yo me puse a pensar por qué será que que esta gente está atacando tanto a Nayib Bukele bueno pues aquí está la respuesta también miren ahí está la respuesta miren esta es la respuesta al parecer este señor Gustavo Petro era un delincuente de la guerrilla que participó en muchos crímenes atroces verdad secuestros torturas un montón de cosas verdad y es amigo de los otros terengos de aquí de del FMLN verdad ahí pueden ver esta foto con Damián Alegría en el 2014 y aquí pueden ver otra foto verdad con el sobado este del Chino Flores así que yo creo que ahí verdad podemos ya sacar conclusiones de por qué este señor está tirándole tanto a Nayib Bukele aparte de eso que yo creo que también el dolor que tienen estos inútiles que ocupan cargos de presidentes y no dan el ancho el dolor que sienten es que Nayib Bukele le está demostrando no sólo a los salvadoreños sino que también a las personas de otros países que cuando alguien tiene la voluntad de mejorar el país lo hace sin tanta casaca sin tanta paja sin tanto bla 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 verdad eso es lo que le está doliendo a todos y les aseguro que este no va a ser el último presidente latinoamericano que le tira a Nayib Bukele ya le tiró el de Costa Rica ya le tiró este Nicolás Maduro les aseguro que van a salir muchos otros presidentes latinoamericanos le tiró el de Chile van a salir muchos más porque Nayib Bukele le está demostrando a la gente de toda latinoamérica que las cosas se pueden hacer bien con un poco de bueno no con mucha voluntad con un poco no con mucha voluntad en latinoamérica todos los presidentes tienen la maña de prometer 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 y a la hora de llegar no cumplen ¿por qué? porque esas mismas promesas las guardan para el próximo periodo para el próximo presidente y así pasan los años pasan las décadas así nos tuvieron aquí Arena y el FMLN las mismas promesas que hizo Calderón Sol las hizo Tony Saca las hizo Funes las hizo Salvador Sánchez Serén y ni uno de ellos cumplió llegó Nayib Bukele y está poniendo el ejemplo en latinoamérica y eso es lo que no quieren permitir estos inútiles presidentes pedorros como este señor que no dan el ancho para ese puesto tienen miedo de que la gente despierte que les meta una patada en el culo y que los mande a la fregada por eso también están atacando y no va a ser el último pero bueno un saludo muy grande para todos los colombianos y si ven este video pues les deseamos lo mejor esperemos que algún día también ustedes puedan tener un buen presidente como el que tenemos gracias a dios aquí en el salvador y pues buena suerte con con este señor que que tienen ahora verdad compartan mi gente bendiciones que tengan una feliz noche nos vemos hasta luego